Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.